Carlos Jarquín, vocero de Ciudadanos por Nicaragua, afirma que enviarán una propuesta antes del 28 de febrero a la OEA sobre el tema de reformas electorales. Este constituye 7 puntos. Una de las propuestas electorales, nosotros tenemos un instituto de desolación electoral, que sea independiente del poder electoral, que incluye que va dentro de las cláusulas que está demandando la OEA y la Unión Europea en este caso, porque ellos tienen que tocar el memorándum de entendimiento que se vence el 28 de febrero entre el Estado de Nicaragua y la OEA, que comenzó en el 2016 hacia el 2021. Ya estamos a un año del 2021 y prácticamente no se ha cumplido a 100% ese acuerdo, porque recordemos que el 18 de abril para acá todo el escenario cambió. Pero aquí es la responsabilidad de todos los nicaragüenses, de todos los sectores demandar lo más urgentemente esos cambios, porque aquí ni los nicaragüenses estamos sufriendo día a día, vemos encarcelados políticos en conhostigamiento, aquí hay secuestro exprés a cada momento, entonces no hay la suficiente garantía para ir a un proceso limpio. Jarquín afirma que se están formando en el país alianzas sin garantías electorales. Vemos que en los próximos días, próximos, se van a lanzar varios bloques electorales, ¿verdad?, con miras a disputar, podríamos llamarle el escenario a unas elecciones, si se dan, ¿verdad?, en el 2021, porque todavía están en duda de que si aquí Ortega se aferra, no da elecciones libres y transparentes, prácticamente vamos a volver a un escenario 2016-2017. Entonces la población, por eso salió masivamente al 18 de abril sin ninguna bandera partidaria, solamente con la bandera azul y blanco. Por eso es que el pueblo nicaragüense hoy está demandando, ¿verdad?, una alianza amplia de todos los sectores, donde caben estudiantes, campesinos, líderes de base, líderes territoriales, liderazgos locales, que han sido marginados en los últimos procesos electorales y no se le ha dado ese lugar que se merece. Noticias 12, Darlene Tellez.